Buenos días, mi nombre es Gabriel Basílico, soy docente e investigador. Trabajo en el área de la remediación de agua, suelos y sedimentos contaminados y en la rehabilitación de ambientes tanto acuáticos como terrestres que se hayan impactados o modificados por la actividad humana, en particular por la contaminación. El agua es un derecho humano fundamental, sin agua no hay vida y si el agua no está en las condiciones necesarias puede haber enfermedades, enfermedades de origen hídrico, como puede ser la hepatitis A, por ejemplo, o el cólera o, bueno, en general, enfermedades gastrointestinales que tienen origen a través del consumo de agua contaminada con materia fecal. En este pequeño video les quiero hablar acerca de un problema importante y que ya tiene muchos años que es la contaminación hídrica de las principales cuencas del área metropolitana de Buenos Aires, del AMBA. Se puede ver desde hace décadas que los ríos que atraviesan el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, están realmente en una situación crítica en algunos casos con respecto a la contaminación hídrica. Este es el caso del río Matanza-Retruelo, por ejemplo, el río Reconquista también y en menor medida el río Luján y también otros arroyos que vuelcan directamente sus aguas al río de la Plata. El río de la Plata, por supuesto, que también se haya contaminado y esto es grave si se tiene en cuenta que justamente es desde el río de la Plata donde se extrae el agua para, luego de un proceso de potabilización, brindar este agua a la mayoría de los habitantes del AMBA que cuentan con este servicio de agua corriente. Cuando digo la mayoría, por supuesto, me refiero a solamente algunos municipios, dado que en muchos casos hay municipios que no cuentan con los servicios de agua y cloacas o cuentan en una medida, en un porcentaje de cobertura bastante bajo. Lamentablemente estos ríos del área metropolitana reciben muchas veces los efluentes de zonas que o bien no cuentan con cloacas o bien también reciben los efluentes de las plantas depuradoras, de las prestatarias que operan en el área metropolitana. Estas plantas lo que hacen es recibir a través de la red cloacal los efluentes líquidos de los hogares, de los comercios y de algunas industrias en algunos casos. Darle algún nivel de tratamiento a estos líquidos y luego de este tratamiento se vuelca en un curso de agua. Se vuelca, por ejemplo, en el río Matanza-Rachuelo, en el río Reconquista, en el río Luján o directamente en el río de la Plata o en algún afluente de estos ríos. Tenemos por un lado una necesidad de lograr en los próximos años una cobertura del 100% de los servicios de agua y cloacas para garantizar que todo el mundo acceda a este derecho humano fundamental. Que toda la población del AMBA acceda a este derecho humano fundamental. Pero por el otro lado, esta ampliación de la cobertura del servicio de cloacas implica que también se van a generar mayores efluentes cloacales que hay que gestionar adecuadamente. Eso implica que tiene que haber una red cloacal que abarque el 100% de la población, el 100% del territorio del AMBA, mejor dicho, y que esta red cloacal, en definitiva, termine en plantas depuradoras adecuadas y con un nivel de tratamiento de los efluentes adecuados. Este es otro problema importante porque a veces pueden existir plantas depuradoras que justamente el objetivo que tienen estas plantas es devolver el agua a una cuenca en un estado de calidad, con una calidad suficientemente elevada como para no causar impactos en el medio receptor. Pero en muchos casos, diría que se hacen la mayoría, esto no ocurre. Es decir, que en lugares que pueden llegar a tener la red cloacal adecuada y que tienen una planta depuradora de efluentes cloacales, estas plantas no cuentan con el nivel de tratamiento necesario. Esto no es porque las prestatarias estén incumpliendo. En algunos casos podría ser que sí, pero la cuestión más fundamental es que hay un problema normativo. Un problema normativo que no exige un nivel de tratamiento demasiado elevado al agua que se vuelca a los ríos y a otras cuencas y a otros cursos de agua. Tendríamos que tener como sociedad, como objetivo, es lograr, además del 100% de cobertura de los servicios de agua y cloacas, que eso es lo fundamental, pero también dar una gestión adecuada a los efluentes líquidos que se generan mediante un tratamiento que debería ser un tratamiento terciario. Esto de terciario es el nivel que pueden tener los efluentes. Puede haber un tratamiento primario, un tratamiento secundario y un tratamiento terciario. El nivel de tratamiento terciario implica que al efluente ya se le removió la mayor parte de los sólidos que tenía en suspensión, de la materia orgánica disuelta, eso se logra a través de un tratamiento secundario, pero además también es necesario remover otros contaminantes que todavía tiene el efluente, como por ejemplo el exceso de nutrientes, el exceso de nitrógeno, de fósforo y otros contaminantes emergentes como pueden ser desde productos de cuidado personal hasta fármacos que, bueno, normalmente llegan a las plantas depuradoras y salen de las plantas depuradoras sin un grado de tratamiento adecuado. Es decir, pasan, por decirlo así, pasan de largo, atraviesan las plantas depuradoras casi sin ningún cambio. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones, lograr que todas las plantas depuradoras del área metropolitana que vuelcan o al río Reconquista o al río Matanzarriachuelo o al río Luján o al propio río de la Plata tengan mínimo un nivel de tratamiento terciario. Esto por supuesto es fácil decirlo, pero implica una inversión de muchísimo dinero e implica tiempo también. Pero, si no se hace, vamos a seguir teniendo lo que tenemos hoy. Ríos contaminados y con realmente situaciones bastante críticas. En algunos casos, mortandad de peces, bueno, olores, generación de olores, etc. Otra cuestión importante es desinfectar los efluentes. Esto teniendo en cuenta que en muchos casos, si bien en los distintos marcos normativos está prevista la desinfección de los efluentes, en la práctica en muchos casos no se realiza la desinfección al menos completa de los efluentes que se vuelcan a los ríos. Entonces, en resumen, lo que les quería comentar en este video breve es que tenemos una situación que requiere una respuesta en el tiempo que se está dando, que se ha ido dando en los últimos tiempos. Esto es la ampliación de la cobertura de los servicios de agua y cloaca. Esto es indispensable, porque el agua es un derecho humano y, bueno, toda la población tiene que tener esos servicios. Esto implica también que hay una generación o va a haber una generación de efluentes cloacales con un mayor volumen. Entonces, este mayor volumen de efluentes cloacales necesita, si o si, tener un tratamiento. Que debería ser, como mínimo, un tratamiento terciario. Es decir, un tratamiento que remueva, por un lado, los nutrientes, micrógeno y fósforo. Y, por otro lado, los contaminantes emergentes. Y, además, garantizar la desinfección de los efluentes. Que, en la actualidad, no es lo que ocurre en todas las plantas o con todo el efluente que llega a la planta y que es tratado. Otra cuestión importante es el cambio normativo que, desde mi punto de vista, es necesario para que la ley sea más restrictiva con respecto a los niveles de calidad de los vuelcos. Es decir, el estado debería tener herramientas como para fiscalizar de manera adecuada y exigir también a las prestatarias del servicio que el nivel de tratamiento de los efluentes cloacales sea el adecuado. Y que, además, este nivel sea más exigente de lo que es hoy. Porque, en muchos casos, sobre todo de ríos y arroyos de bajo caudal, tenemos los casos que, muchas veces, el caudal de estos ríos, por ejemplo, en verano, es prácticamente directamente efluente cloacal tratado. Entonces, si el efluente cloacal tratado cumple con la ley, por más que cumpla con la normativa de vuelco, es decir, por más que alcance los niveles exigidos por la normativa, en muchos casos esto es insuficiente para garantizar que no haya impactos en el medio receptor. También, para finalizar, tendríamos que tender hacia un esquema donde haya reutilización de algunos efluentes tratados. Por supuesto, cumpliendo con todos los niveles de calidad necesarios para la reutilización. Pero esto es algo que se hace en otras partes del mundo y, en definitiva, también permitiría ahorrar agua potable, disminuir el consumo de agua potable. Es decir, hoy hay una diversidad de usos que consumen agua potable, pero que, en realidad, no necesitarían que el agua fuese potable. Porque son usos que no tienen que ver con el consumo o no tienen que ver con otras actividades en las cuales haya un riesgo de transmisión de enfermedades, etc. Entonces, el agua con un nivel de tratamiento elevado podría destinarse a estos usos que no requieren agua potable. Y esto ahorraría, por otra parte, justamente, un volumen importante de agua potable. Que también implica costos, ¿sí? Y también implica impactos ambientales, gastos de energía, etc. Así que, bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Y me despido con un saludo para todos.